El pasado 25 de abril se conmemoró el Día de la Niñez a nivel nacional. Esta fecha no fue celebrada como de costumbre por el aislamiento obligatorio preventivo que decretó el Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria del COVID-19. En Aguachica, Cesar, el alcalde decidió conmemorar este día especial con una programación virtual para que la población infantil pudiera entretenerse. Pero esta celebración no cayó muy bien entre los aguachiquenses debido a que cuestionaron la ejecución del contrato estimado en 14 millones de pesos, justo en un momento donde cientos de personas necesitan ayudas humanitarias. Eso sumado a que gran parte de la población infantil no cuenta con acceso a Internet. Además, el burgomaestre recientemente fue señalado por los habitantes de esta región porque en algunos sectores no llegaron los mercados destinados para la población vulnerable.